En este mes de marzo la Cámara de Comercio invita a los empresarios a ser parte de varias capacitaciones y cursos. Miguel Ángel González, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, habló con CNS Noticias sobre las capacitaciones y cursos que se realizarán este mes de marzo en Tuluá. Pues la Cámara va a generar esa sinergia con la alcaldía para buscar y analizar ese tema, mirar el tema del estatuto tributario, mirar las cargas impositivas para los contribuyentes y generar una propuesta para que la administración la analice y mire si es posible generar una modificación en el tema de tarifas, en este caso de predial o industria y comercio. Con esa escapacitación de la entidad Renueva permanentemente su compromiso con los empresarios de la región. Tuluá tiene unas ventajas de competitividad muy importantes y decirles a aquellos comerciantes que valoren primero esa medida de decirme voy de Tuluá porque Tuluá tiene unas características que realzan y que hacen valorar aún más como una ciudad región y como una ciudad que genera competitividad cada día más. La Cámara de Comercio es un ente articulador y que propende por la defensa de los comerciantes, por la formalización, por el emprendimiento y básicamente una de sus funciones principales es generar un desarrollo para la región. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio y inscribirse en la capacitación de su interés.